¡Gracias! ¿Qué querés que te diga mamá? ¿De quién es? De Julieta es ¿De quién va a ser? Ella no se animó a comprarlo Entonces yo lo compré y lo dejé arriba de mi cama Mami, es de Julieta Julieta, dice Pobre madre, che Y bueno mami, son cosas que pasan Son cosas de la vida Sí, ya sé que son cosas ¿Qué me vas a contar a mí ahora? ¿La semillita y toda esa historia me vas a contar? Vamos, bueno, bueno Está bien, hija, está bien Perdón, ¿eh? No, todo bien Si levanten todo lo de las mesas, ¿sí? Sí Adiós, yo levanto Qué susto, madre, qué herida Es que una no gana para tú No es de Julieta, ¿no? Callate, te lo pido, por favor, callate Bueno, ya te lo tendrías que hacer No puedo hacérmelo, no puedo No puedo, no puedo, porque yo no puedo, no me animo Cuanto más pronto sepamos mejor Bueno, andate, te lo pido, por favor, perdóname ¿Cómo te voy a ir? ¿Escuchaste? Te dejo que te vayas ¿Te ayudo? No, no me ayudes Pero para No, no, pero si estoy bien Bueno, igual, igual Cuídate por lo que no te cuidaste antes ¡Gasolero! No hay dinero Alma sola pagando por la ciudad Vuela abajo Un compañero Va buscando algún lugar donde parar No me deje en banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me deje solo compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja De febrero Que llueva fuerte Y el calor pueda aflojar Pecho duro Compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me deje en banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me deje solo compañero ¿No querés ser tu matecito? No quiero más mate, felicidad No quiero más mate ¿Sabés qué? Quiero que no me sigan saliendo todas las cosas al revés de lo que yo quiero ¿Qué pasa ahí adentro? No sé qué pasa A ver ¿Qué pasó? Está polillón Está polillón Está frito ¿Cómo se apolilló? Sí, se apolilló Está cansado el hombre, está muerto ¿Cansado de qué? Bueno padre, alegría Escúcheme Felicidad, felicidad Felicidad Está bien El hombre se comprometió que mañana mismo va a ponerse en onda Va a salir a ponerse en órbita, a buscar laburo Va, va, va ¿En serio me lo dicen? Yo le mentí alguna vez No, no, no Discúlpeme, panica Si encima que le pido todo esto Desconfío de usted Usted me puede pedir cualquier cosa Lo que quiera, la hora que quiera A lo que quiera Para eso somos amigos Bueno, me tengo que ir porque tengo una cena Ah, que tenga buen provecho Bueno, lo acompaño Sí, acompañarlo Ah, Héctor no De su amigo Tucho que me consultó ¿Qué se sabe? ¿De quién? Tucho Y Tucho está viniendo Ella de Mar del Plata Cuando venga, mándale saludos míos Ah Bueno, nada, nada, bueno Bueno, vamos Sí, vamos Marisa, dame un besito No, me está cocinando Marcelo Pero dale, uno solo No hay nadie No, está Darío en el cuarto Pero Darío está haciendo la suya Dale, uno solito No, no, no Mira, yo ya te dije, de verdad No me gusta, viste Que estemos acá escondidas Sin que lo sepan todos Bueno, pero pará un poquito Una cosa no tiene nada que ver con la otra Yo te pido un beso nada más Y después, bueno, haz lo que quieras Si querés Anda ahí contáselo a todo el mundo ¿Sí? ¿Sí? Salud la barra ¡Epa! ¡Pucho! Amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Te bañaste Un poquito, me puse ¿Eh? Un puto Compartada ¿Cuál es a bebé? A pielcita de bebé A bebé, a bebé ¿Qué? ¿Una cosita? ¿Qué haces? ¿Llegaste para comer? ¿Qué está? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien Está muy lindo Listo Te veo Chau, chau Chau, cariño Estaba dando vuelta Estaba dando vuelta Y sentís el olorcito A comidita casera De esta familia posticia Bueno Hay tortilla, ensalada Nada especial Las milanesas que sobraron ¿Sí? Sí ¿Y este? ¿Qué viene todos los días? ¿Qué está de garron acá? No, nada que ver No, lo que pasa Es que sabía que venías Y ibas a venir directamente acá Por eso vine ¿Y aportás alguna cosita? ¿Una botellita de vino o algo? No, no traje nada Pero estuve ayudando Y sabe la picar una cebollita ¿Y sirve? Si no pegar una patada Me da que esté medio salame Ah, gracias por el hecho No, no cambia más Bon, eh ¿Qué pasa? ¿No me viste? No, no te vio ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte ¿Qué? Está frío, estás helado ¿Qué te pasa? Nada, que refresco Ojo, así que si salen Pongo a hacer una camperita ¿Qué le pasa a este? Ya te vas a enterar ¿Y Sanguinetti? Mirá cómo estás Cada vez que vuelvo Cada vez está más grondo Y con esas plumas tan largas Todo un loro Sanguinetti Extraño, ¿no? ¿Y yo a él? ¿Y a quién llevó? Era como en el ¿Sabés cuándo está? Bueno Yo necesitaba hablar con usted ¿Conmigo? Sí Sí Bueno, yo Yo no soy el estudiante De sociología Que Que dije ser Yo soy Sí, habla Yo soy tu hijo Mi hijo Sí Sí, el hijo que Que tuviste con Roxana Presutti Antes de ir De Israel Pero no puede ser Pero es Es No sé ¿Puedo decirte papá? Claro, hijo Claro Ale ¿Se lo dijiste? Eh No No, todavía no No Bueno, apúrate Nos están esperando para comer Vamos Mirá Julieta Mirá Julieta ¿Qué más? No tan modosita Que parecía Digo, ¿no? Mirá Julieta Y la madre Yo pienso en la madre Pobre madre Pobre madre Lo que va a sufrir Cuando se entere No, pero la madre No tiene por qué enterarse Mami Ah, no No, por supuesto Que no No, no le vas a hacer la gamba No le voy a decir nada Claro que te voy a hacer la gamba Pero te digo algo Si vos me venís con algo así Yo te mato Va muy rico esto, mamá Gracias, mi dulce Está muy bueno ¿Quién es el novio, che? No tiene novio ¿Cómo que no tiene novio? No, no Que fue por la calle Así nomás Lo conoció Díselo No, bueno Está curtiendo con alguien Pero no es el novio Eso no existe No existe No tiene novio Pero se va a tener que casar No tiene sentido que se case Porque no No se hizo test todavía Así que ¿por qué se va a casar? ¿Cómo que no tiene sentido? Bueno, no tiene sentido Claro que tiene sentido Eso se va a tener que casar ahora Pobre madre Pobre madre Pobre madre ¿Quién es el? El cosa El cosa, un pibe No, no me digas Si vamos a hablar Me contás todo No lo hago por la mitad Un pibe ¿Qué? ¿Pero quién es? Claro ¿Quién? Eh, Sebastián es ¿Cuál Sebastián? ¿Cuál? Sebastián el rubicito De ojos claros Del baterío de mi banda Ah, narizos claros Sí Celeste, narizos pingada Ese Rico, pibe Vos sabés, por ejemplo, Tucho Que las estrellas que estamos mirando Por ahí hay una estrella que estamos viendo Pero ya no vive Ya no existe esa estrella Murió hace millones de años Lo que pasa es que mandó la luz Y bueno, está tan lejos Tanto millones y millones de kilómetros Que, ¿entendés? Cuando mandó la luz Es como, por ejemplo Voy a encender una linterna Yo te enciendo la linterna a vos, ¿entendés? O allá a lo lejos La luz sale Pero llega ya enfrente Después de un tiempo A millones de kilómetros Tarda mucho más Una vez que partió la luz Ya partió y a lo mejor la linterna se cayó Y se rompió Y sin embargo está llegando recién ¿Tenés poco laburo últimamente, no? ¿Tenés poco laburo, no? No, que yo mezclo laburo con... Che, antes que me olvide Estuve en lo de Roxy Y esta chica que trabaja con ella Alegría me mandó saludos para vos Felicidad Felicidad, siempre me gustan Felicidad Este... Te manda saludos Simpática, simpática, alegrita Te digo, simpática Y yo ahí te digo Una fichita le pongo Te digo un saludo Un pleno Un pleno de alegría A felicidad Acepta que el señor quiere que Vos salís con la patrona Y yo salgo Que un cómplice está buscando Que yo salga con él Te hago gamba Una cosa de esas ¿Por qué te permitís que te quieran? ¿Por qué te cuesta tanto recibir cosas? Si es ella la que te mandó saludos ¿Por qué te cuesta tanto? Con Roxy, ¿cómo andas con Roxy? Estamos hablando de por qué te cuesta que te quieran Acepta No sé, no De Roxy yo lo tengo claro No tengo problema de hablar Yo tengo claro Sé que es la mujer de mi vida, Roxy Ya lo sé Sí ¿Y el marido? ¿Lo tenés claro también lo del marido? Sí, mientras tenés marido Nada Yo que vos me juego ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? No sé Eso es lo Tu problema es ¿Sabés lo que más bronca me da? ¿Cuál? Que él no se dé cuenta Que Jorge no se dé cuenta ¿Qué? ¿Que vuelve a andar atrás de la mujer? No, que no se dé cuenta de la mujer que tenía al lado ¿Qué voy a decir? ¿Que no se la merece? No, yo no digo que no se la merece No lo digo yo No se la merece que distinta No es que lo digo yo Panigasi Es que es así No se la merece Punto Gasolero No hay dinero No se la merece No se la merece No se la merece Gracias.